Estamos en contacto con el móvil, ahora con Willy Quiroz. Willy, buen día, ¿cómo te va? Nacho, ¿cómo te va? Bueno, se acercó el frío, como que vino un invierno de repente, no sé cuántos días se va a quedar, pero cuando viene el invierno aprovechamos para comer comidas calóricas. ¿O no? No, no, más vale. Por supuesto. ¡Alto guiso! Y bueno, si vamos a esperar... Entonces, vinimos a un lugar a buscar... Vamos a esperar el agosto para clavarnos 4.000 calorías, porque sí. Una hamburguesa doble, Nacho. Una hamburguesa doble. De hecho, pará. Exacto, tengo una pregunta para ustedes, porque yo estaba con mi novio charlando y le digo, che, hace frío, ponele, está para tal comida. Eh, pero estamos en marzo. ¿Y qué me importa? Yo si baja la temperatura, comemos determinada comida. Sí, son ustedes dos. Nos vamos por mes. Ustedes dos son... Wow, 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 ¿no? Ustedes dos, como pareja runner, son extremistas. ¿Qué es algo calórico de la pareja runner? Claro, algo calórico, no, ellas son dos manzanas con miel. Un pincho. Claro. No, no, bueno, comemos, ojo, eh, comemos. Hay que reponer corriendo maratón, no te creas que con dos manzanitas me lleno, eh. Ahí estamos, no, pero no hace falta... Estamos con vos, no hace falta que entremos en el julio profundo para clavarnos algo calórico. Exacto. Exacto. Y nos vamos a clavar un puchero. Mirá, te voy a mostrar un poquito el lugar. Se llama El Globo. Es un bodegón muy, pero muy tradicional de la calle Salta, del barrio de Montserrat, el centro porteño, podríamos decir. Y acá, por ejemplo, no solo se comen comidas típicas, sino que es un bar histórico porque venía, entre otras personalidades, nada más y nada menos, que Jorge Newbery. De hecho, nosotros vamos a probar el puchero en la mesa donde solía comer Jorge Newbery. Escuchame, esperá. Más o menos, agarrame... Escuchá. Esta es la mesa. Agarrame el menú y mostrame cuántas páginas tiene. A ver, vamos a ver el menú. Mirá. ¿Para dónde sale? Una. Ah, al revés, esperá. Bueno, no importa. Primero hay que ponerla... Pero mirá, ya aparece un libro. Ya aparece el Martín Fierro. Ya hay que ser un libro, ya. Ya lo ves así, parece el Martín Fierro. Sí. Y ya sabés que hay minuta. Bien. Aparece, sí. Abrimos. El libro de Harry Potter, mirá. Primero contemos la página. Dale. Una. Especialidad de la casa Puchero, una. Una. Dos. Dos. Sí, hay que ir, Nacho. Tres. Vamos, eh. Tres. Postres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Sí, te prometo. Seis. Seis. Muy bien, señores. Y pará, pará, perdón, perdón, pero me están, mirá. Mirá lo que viene llegando. Esto, yo te cuento. Esto es un tercio del Puchero, porque son tres fuentes como esta, ¿no? Es una cosa impresionante. La especialidad, por supuesto, es el Puchero. Mirá, vení. Hermosa mañana, ¿verdad? A ver, pará, esta es una de las tres fuentes. No. No, 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 te digo, pará. Vení que lo vamos a incorporar a Jorge, que es el encargado, que es el responsable de contarnos un poquito. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, ¿estás? Hola, Nacho. Hola, Jorge. Claro, viene por separado. Esto es una monstruosidad. ¿Para cuántas personas es esto? No, estos comen cuatro, más o menos. Ahí tenemos... Esperá que viene más todavía. Vení o no, pará, vamos. Ahí vienen los callos y la lenteja. Ah, bueno. Todo esto forma parte de un Puchero. Vos pedís un Puchero y viene todo esto. No, el callo y la lenteja aparte. Ah, ok. Son pisos calientes también para la temperatura ahora, ¿no? Ahí está. Bueno, contame del Puchero. Te explico lo del Puchero. Acá tenemos chambonó de cerdo, que es el codillo de cerdo. Después tenés chorizo colorado, morcillas turiana, panceta. Tenés asado de tira, hervido. Tenés pollo. Y después tenés todas las verduras por separado. Ahí tenés batata, zapallo, zanahoria, choclo. Brócoli, ¿no? Brócoli, acelga. ¿Me escuchas, Jorge? Zanahoria. Ahí tenés de todo, garbanzos, que ven, está por ahí por abajo. Ahí te lo conecto, Nacho, dame un segundo. Dale, dale. Y vos pedís un Puchero para compartir y te viene todo esto. Un Puchero, sí, más o menos comen cuatro personas. El chambonó pesa un kilo doscientos, un kilo y medio de asado tenés. Chorizo colorado, pollo. Hola, Nacho, ahora te escucho. Ahora sí te escucha, Nacho. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos aquí en El Globo. La carne, la carne, la morcilla asturiana, el chorizo colorado, la panceta, el pollo, el solomillo. ¿Lo cocinás con la verdura también? No, no, no. Eso va cocinado aparte. Va cocinado aparte. Y servido aparte. Porque, viste, sí, sí, todo aparte. Está bien. Por la grasitud y todo eso de la verdura. ¿Puedo preguntarte el método de cocción de las carnes, carnes y achuras y derivados? Sí. Pregúntenos. Bueno. ¿Qué querés saber? ¿Cuánto tardan cada uno? Ponele, no, ¿cómo? O sea, ¿es en olla, es en horno? ¿Cómo cocinas la morcilla y el chorizo colorado? No, ya la morcilla es un toque, es muy poco tiempo. El chorizo colorado un poquitito más, puede ser cinco minutos con agua hirviendo, por ahí menos. Lo que tarda mucho es el chambonó de cerdo y la carne, el asado a veces. El chambonó, el chambonó tarda más o menos una hora hirviendo a full. Acordate que nosotros, cuando viene el invierno, más o menos vendemos 200 kilos por cada fin de semana de carne. Claro. Los chambonó, más o menos 70, 80 chambonó. Entonces, se hierven en ollas grandes, en ollas más o menos de 50, 60 litros y se pone ahí, se hierve toda la mañana. Y cocinar... Y se tiene, como el globo... Y más o menos, perdóname, Jorge, más o menos, ponele, das puerta a la... no sé a qué hora das puerta, en la cena, para la cena. A las 12. Ahora al mediodía a las 12. A las 20. A las 20. A las 20. Sí. Más o menos, te pones a cocinar a las 6 de la tarde. No, tenemos doble turno. A ver, vienen a la mañana, a las 7 de la mañana y empiezan a preparar para el mediodía. Y si pueden, dejan un poco para la noche ya, porque a la noche entra el cocinero, entra a las 5. Claro. Y también, cuando vienen, empiezan a pelar papa. Imagínate, se pela más o menos, ahora que están en temporada baja de puchero, 6 bolsas de papa por día. Pero cuando empieza el frío, son 10, 12 bolsas de papa por día. Así que, imagínate, tienen que estar a las 5 y empezar a trabajar los muchachos. En términos generales, Jorge, desde como comensal, me siento, desde que me siento hasta que me bajan estas dos fuentes de puchero. ¿Cuánto tiempo voy a estar? 10 minutos. 10 minutos. Perfecto, o sea... Porque nosotros vendemos puchero. Me liquidás enseguida. Porque nosotros estamos preparados para vender puchero. Me liquidás enseguida. No, no, que vos te... No, después vos comés y tardás a hacer sobremesa, porque tenés que tomarte un buen vino. No vas a comer puchero con agua. No, claro, no me lo vendés. Si te pido un agua sin gas, no me vendés el puchero, está claro. No, pero digo... O una gaseosa dietética. Claro, escuchame. No, está bien. Digo, uno va a comer como comensal, pero está bien, después se puede tomar una hora, una hora y veinte. Digo, ¿cuántos turnos de mesas tenés? No, nosotros, a ver, no tenemos, no hacemos por tu local que se sienta... Nosotros tenemos clientes que vienen mucho tiempo, a ver, no le podés sacar la mesa. Los clientes se sientan a las 12, 12 y media y por ahí se te queda hasta las 4 de la tarde. Y bueno, son cosas que pueden pasar. Hay algunos que se van a las 2 y media, 3 de la tarde, otros se van a las 4, otros se quedan 4 y media. Pero en realidad al mediodía, ¿no? Más que nada los domingos. Los domingos se empieza tarde porque la gente se levanta tarde, vienen a la 1, 1 y media. Y a veces cuando viene ya está lleno, tienen que esperar hasta que se le habilite una mesa. Pero bueno, el comensal se toma todo el tiempo del mundo para comer. Claro, totalmente. Y tenemos más o menos capacidad para 120 cubiertos, 130. Ahora, actualmente, 120. Digo, estás con el aforo completo, ¿no es que tuviste que sacar mesas para que haya más distanciamiento? No, sacamos mesas, sí, en un tiempo tuvimos el 30%, hoy en día está al 100%, pero igualmente tenemos bastante distancia. Lo que pasa es que se cambiaron el estilo de silla y se sacó muchas mesas porque las sillas son muy grandes. Entonces, hay mucho más distanciamiento también. Claro. Escuchame, más allá de que sea subjetivo, cada uno come lo que le gusta. Pero digo, ¿cuál es un buen postre para el puchero, para después del puchero? Y bueno, seguimos con algo tradicional, un vigilante, o si no tenés una natilla madrileña, un flan con dulce de leche, flan mixto, un budín de pan. ¡Queremos flan! Claro. Qué rico. Todo dietético. Me imagino, bajas calorías. Claro, me imagino, bajas calorías. Bajas calorías, todo. Escuchame. Y algunos se toman un helado de limón al champán. Claro, sí, no, para... Ese no, bajativo. Escuchame, Jorge, sin entrar en demasiados detalles, pero digo, tuviste que remarcar cómo es el tema de las verduras, los alimentos frescos que en el último mes han aumentado. Es un caso medio complicado. La verdad que ya, viste, con la carta amplia que tengo, ya me está complicando. Ya hay momentos que no sabés si ponés un papel y vas poniendo con bidón directamente o tenés que imprimir el menú. Yo cambio, a ver, antes cambiábamos una vez por año o cada dos años los precios. O sea, no se tocaba la carta, estaba así como... Sí. Lo cambiaba porque la hoja ya quedaba vieja. Hoy en día, como máximo, yo tardo tres meses, pero algunos me dicen que no, que tengo que hacerlo más de seguido. Pero yo cambié en diciembre y ahora en enero tengo que, algunas cosas tengo que tocar de vuelta. Claro. Lamentablemente, ¿no? Totalmente, claro, claro, los alimentos frescos. Después, lo que vos me decís, la verdura es un sube y baja. Qué sé yo, hace poquito el tomate estaba a 5.000 pesos, el cajón, ahora está a 3.300. El choclo, lo mismo, se te va a las nubes, por ahí baja, la papa, lo mismo. O sea, todo, todo van, tienen, o si es, o por la lluvia, o por la... Mira, hay tantas excusas que te ponen que ya no sabés por dónde agarrar. Claro, no, más vale, más vale. Jorge, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido y ya sabemos que desde... Bueno, ya inauguraste el puchero hoy, otoño, o ya venías con la carta y el puchero. Nosotros en el Globo hacemos todo el año un puchero, nunca paramos de hacer puchero. Ahí estamos, muy bien. Se vende menos en el verano, por supuesto, pero siempre ahí está la persona o un turista que viene y te pide puchero, quiere conocer o quiere probarlo. Claro. O la gente de acá mismo, quieren venir y come un puchero, aunque haga 40 grados, a veces te piden puchero igual. A ver, repetinos, Jorge, dónde queda el Globo. Sabemos que en el barrio de Montserrat, pero danos bien las coordenadas. Entonces, calle y dirección, y si tenemos que tomar reserva, ¿tomar reserva o es por hora de llegada? Tomamos reserva así hasta cierto horario. Ok. Queda entre la calle Hipólito, Yrigoyen y Salta, Salta 98 tenés una entrada, o Yrigoyen 1189 tenés dos entradas. Y después tenés en el barrio de Montserrat, bueno, estamos acá, lo que nos tocan todos los piquetes y todas las marchas, lo único malo, ¿no? Claro, claro. Bueno, Jorge, te agradecemos enormemente tu tiempo y pasame con Willy que me gustaría que pruebe algo sin romper todo ese plato hermoso que pusiste. Lo que vos quieras, Willy. No, no. Lo que vos quieras probar. Probate la lenteja, Willy. La lenteja, dice. Ahí ya se conecta, Willy. Ahí está. Ahí estamos, Nacho. Bueno, yo lo que no sé es cómo se prepara el plato para comer esto de tanta cosa que hay. La lenteja, te dijo que la lenteja, ¿eh? Yo no incidí en nada. Yo te dije a vos, poné lo que comés, probá lo que quieras, y él dijo que pruebes las lentejas. Ok, vamos con la lenteja, entonces. Prueba la lenteja. Pero una porción generosa. Sí, lógicamente. ¿Se comerá del costado o se agarra del medio? El medio va a estar más caliente. Vení, vamos, por ejemplo, agarro del costado, mezclo, agarro del medio. Come como vos prefieras. Dale un mismo. Se empieza del costadito ahí. Ah, ok. Se empieza del costadito. Perfecto. Bueno, cuando vos gustes, Nacho. Cuando vos gustes. Vamos. No es justo la vida. No te dejes llevar. No te entregues en la primera de cambio. Le gustó, le gustó. ¡Monstruoso es esto! Vamos, Willy, va. ¡Monstruoso! No, está impresionante. Sigue, sigue. Mirá. Segunda opinión. Segunda opinión. Pero si la primera fue monstruosa, la segunda. Vamos, bueno. ¡Pará! ¡Escandaloso! ¡Escandaloso! No te puedo creer. Gracias, Willy. Abrazo enorme. Ya sabemos entonces, El Globo, uno de los restaurantes míticos de ahí de Montserrat. Ya siempre está el año para comer puchero, pero hoy, en el comienzo del otoño, te hacemos la apertura del Lula Puchero, para que vayas y arranques en este otoño. Gracias, Willy. Abrazo enorme. Fernanda, prometiste algo, cumplinos. Pero siempre cumplas.